Mi padre me entregó la presidencia ejecutiva del Grupo Carvan en el 2015 y los principales logros que he obtenido durante este tiempo primero fue el fortalecimiento del gobierno corporativo segundo la sostenibilidad del negocio pharma a pesar de la crisis de Venezuela tercero la implementación del sistema de innovación y cuarto el fortalecimiento de nuestras ventas internacionales la ventaja competitiva del grupo está centrada en una visión integral y abierta de la innovación y mi liderazgo está centrado en el empoderamiento de mi equipo de trabajo en la generación de confianza entre ellos en trabajar de la mano con una disciplina estratégica y una alta ejecución El mundo laboral ha cambiado muchísimo hoy en día las nuevas generaciones piden cosas diferentes de las que estamos acostumbrados nosotros estamos implementando un equilibrio para ellos entre la vida personal y laboral somos convencidos que son personas que no nos van a hacer carrera dentro de la organización pero son personas que piden muchos retos que tenemos que formar para nuestra sociedad para el mundo y ojalá para Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!